Creo que es una buena noticia para la sociedad española y por supuesto para la sociedad valenciana que haya un principio de acuerdo, que esperemos que tenga el acompañamiento necesario para que finalmente sea una realidad. Creo que era fundamental desbloquear rápidamente esta situación, que se pusieran todos los empeños necesarios para que finalmente, en tiempo y forma, ya esta vez sí haya una investidura, haya un gobierno y se haga frente a estos enormes retos que tiene la sociedad española, tanto en el término económico, como en la cuestión territorial, como en cuestiones que tienen una gran trascendencia y que han quedado marginadas de la agenda. Yo creo que el gobierno que finalmente decide al presidente, a mí me parecerá un buen gobierno. Creo que esa es la realidad de la democracia. Por tanto, lo que pienso es que debe ser un gobierno único, cohesionado y capaz de trabajar por el interés general, más allá de las fronteras partidistas. No sé, cuando dice fuerzas perdedoras, no sé a qué se refiere, el Partido Socialista es quien ha ganado las elecciones. Yo no sé si tienen algún problema en esto de las elecciones, pero creo que la realidad es bastante clara. Quien ha ganado ha sido el Partido Socialista y la lógica democrática a la que se está aplicando. Por lo demás, yo creo que fraude es intentar, desde la democracia, dinamitar la democracia.